Como veo que estamos nerviosos, voy a asegurar la salida. ¡Por favor, por favor, por favor! Ajá. Así que tres a tres perros para tres vacunas de la rabia. Podemos empezar por más. Pero, ¿por dónde? ¡No quiero! ¡No! ¡No! ¡Asesino! Sopla, Mike. Así no te dolerá. ¡No! ¡Me cazó! A veces me avergüenzas tanto. ¡Qué haces, general! ¡Estoy desnudo!